simplificaremos 14 21 avos siempre se empieza viendo si ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 pero en este caso el de abajo no se puede y eso sé que no tiene división entre 2 exacta porque no termina en par verdad listo se podrá entre 3 no porque por ejemplo 14 si lo divides entre 3 no sale exacto entre 5 tampoco entre 7 si verdad allá entre 7 si se pueden los 2 14 entre 7 sale 2 abajo 21 entre 7 sale 3 2 tercios se podrá seguir simplificando no porque porque por ejemplo el 2 entre el único número que puedes dividirlo de forma exacta aquí abajo es entre 2 sólo entre 2 pero el 3 no se puede entre ese número por eso queda 2 tercios como respuesta final